Un mapa, eso es Hogsmeade, y esto, el bosque prohibido, y cómo no. ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! Esperaba verle. Ha vuelto. Por fin. El ministro Spavin habla por los codos. No dejaba de despotricar sobre dragones rebeldes. No quería oír nada sobre duendes. Hablando de lo cual... Profesor, han pasado muchas cosas en su ausencia. Nick, casi decapitado, me pidió que cogiera Rosbiff podrido de la cocina. ¿Rosbiff podrido? Sí, a mí también me pareció raro, pero llevamos el Rosbiff a Ser Potmore del Club de Cazadores sin Cabeza y... ¿Ha conocido al Club de Cazadores sin Cabeza? Seguro que ha sido inter... Y luego tuve que buscar la cabeza de Richard Jackdow entre las calabazas para que me contara cómo murió. ¿Quién diablos es Richard Jackdow? Fue alumno aquí hace mucho tiempo. Me habló de una cueva secreta. Fui allí y justo al lado del esqueleto de Jackdow encontré las demás páginas. ¿Tiene las páginas? Sí. Y como Jackdow había seguido el mapa que contenían, cuando encontré las páginas encontré la ubicación del mapa. No es nada menos que una sala bajo Hogwarts. ¿Por qué no me sorprende? ¿Vamos? Esperaba esa reacción. Ah, y tenemos que llevar el libro. Por cierto, la sala se llama Cámara de los Mapas. Y allí nos espera un retrato de Percival Rackham. ¿El profesor Rackham? Estoy deseando conocerlo. ¿Cómo obtuvo ese tal Jackdow las páginas del libro? Es evidente que Peeves las robó y que Jackdow se las robó a él. Ah, Peeves. Siempre es mejor viajar entre amigos. Y pensar que siempre lo hemos tenido debajo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Si tampoco te lo has potatoes. No, no. No, no. No, no. Esto promete. Un mapa. Eso es Hogsmeade. Y esto, el bosque prohibido. Y cómo no. Hogwarts, qué maravilla. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Hola, profesor Rackham. Hemos puesto el libro en el pedestal, como pidió. Y este es mi mentor, el profesor Figg. ¿Cómo está, profesor Figg? Y usted, joven, ve ahora por qué tenía que regresar con el libro. Ya. También entiendo por qué llama a esto la cámara de los mapas. El que haya llegado tan lejos me indica que posee una capacidad mágica extraordinaria. Una capacidad cuyo potencial y poder liberará si demuestra su valía. La ubicación de cada una de las cuatro pruebas irá apareciendo en el mapa. Supondrán todo un desafío y le darán acceso a un valiosísimo conocimiento. Deberá completarla sin recibir ayuda. ¿Recuerda la imagen del pensadero que vio en mi cámara de Gringotts? Usted y su amigo Charles hablaron del traslador y de las pruebas creadas para quien pudiese ver rastros de magia antigua. Exactamente. Charles es otro de los guardianes. Un puesto que nos asignamos siglos a... Por el saber que hemos tenido que jurar mantener oculto. Hasta, tal vez, ahora. Así que, ¿ni el pasadizo de sus ruinas a Gringotts, ni la cámara acorazada, ni la sección prohibida, ni dar con esta sala eran pruebas? Eran una parte importante del viaje, pero no eran pruebas en sí. No obstante, el hecho de que haya llegado tan lejos es una buena señal. Las pruebas se idearon para garantizar que el poder y el conocimiento que hemos mantenido tanto tiempo en secreto no caigan en malas manos. Pondrán a prueba sus capacidades, tanto innatas como aprendidas. Pero de igual importancia es que todo cuanto contemple al completar las pruebas, ayudará a que decida qué hacer con todo lo que compartimos. Necesitará paciencia. Las pruebas tienen mucho que enseñarle. Llevará tiempo. Me temo que no podemos permitirnos ese lujo. Hemos esperado mucho, profesor Figg. Seguro que un poco más. Respetuosamente, señor, aunque no sé qué secreto guarda. Sí sé que aquí mi joven acompañante ha visto rastros. Rastros de una poderosa magia oscura en manos de los duendes. Y encontramos un duende más poderoso de lo habitual con magia así cuando nos íbamos de su cámara de Gringotts. Quizá sea ya demasiado tarde. Sí que es una grave noticia. Joven, dígame, ¿confía en el profesor Figg? Sí. Entonces, en vista de su considerable habilidad y todo cuanto ya ha logrado, comenzaremos. Encontrará la ubicación de la primera prueba marcada en el mapa que tiene debajo. Aunque el profesor Figg puede ayudar a localizar las pruebas, solo puede completarlas alguien con nuestra capacidad. ¿Echamos un vistazo? Conozco esa torre. No está lejos. Puede que la haya visto. Me resulta familiar. Quizás su joven acompañante ha viajado más de lo que usted piensa. Como su mentor, lo mínimo que puedo hacer es ir delante para comprobar que es seguro. Venga cuando pueda. Dijo que conocía esa torre. ¿Te puede contarme sobre ella? Me temo que no mucho. He pasado por ahí desde que se está al norte de Hogsmeade. Según recuerdo, parece abandonada. Sin embargo, está claro que la torre oculta más de lo que se ve a simple vista. Nos veremos en la torre en cuanto pueda. Hasta entonces, tenga cuidado. Y no diga a nadie a dónde va. No diga a nadie. Es hora de que aprenda Glacius, el hechizo congelante Resulta muy útil para cuando los ánimos están caldeados Pero primero quiero que complete un par de tareas Cuando haya acabado, venga a verme Lumos Veamos qué as te guardas en la manga, Merlin ¡Rebelio! ¡Con Fringo! Estas pruebas de Merlin no van a derrotarme ¡Lumos! ¡Levioso! ¡Reducto! ¡Reducto! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Difinco! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Morida! ¿Cómo te sirve? ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡Con Fringo! ¡Vaya la blanca! ¡Plastico! ¡Ly puto! ¡Ya llegué! ¡Ly puto! ¡Ly puto! ¡Crocego! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Crocego! ¡Desmayo! ¡Legio! ¡Azio! ¡Difindo! ¡Desmayo! ¡Con Fringo! ¡Legioso! ¡Protrego! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Difindo! ¡Confindo! ¡Se acabaron las protagoras! ¡Despire! ¡Despire! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Confindo! ¡Difindo! ¡No! ¡Lo sé todo sobre todo! ¡Levioso! ¡Acción! ¡Confindo! ¡Protego! ¡Aiga! ¡Despire! 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 Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¿Por aquí? ¿Hay alguien ahí? No. Seguidores de Runrock. Veo a una docena, pero podría haber más. ¿No podemos esquivarlos y aparecernos en la torre? Podríamos, pero no sabemos qué hay en la torre. Sin embargo, me gustaría saber por qué están aquí. Han montado el campamento algo más adelante. Sugiero que investiguemos un poco antes de hacer nada más. Vamos. Esto no pinta bien. No, para nada. Y sería buena idea usar aquí el encantamiento desilusionador. No hace falta anunciar nuestra llegada. Ah, me comería un plato de bacon y champiñones. Ahora, rápido. Sin salir, use Petrificus Totalus. Bien hecho. Tiene que haber algo aquí, lo ha dicho Ranrock. Tiene que haber algo aquí, lo ha dicho Ranrock. ¡Bájame! 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 ¡Que lo haré, paja! ¿Eh? ¿Qué ha dicho Ranrock? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? ¡Petrificus Totalus! Órdenes directas de Ranrock. Estas órdenes indican que buscan algo relacionado con unos nombres. ¿Qué nombres? ¿Por qué aquí? Voy a verter sangre. ¡Ven aquí, acta! ¡No te lo sueñes! ¡Protegos! ¡Adiós! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡No te lo sueñes! ¡No te lo sueñes! ¡No! ¡No te lo sueñes! ¡No te lo sueñes! ¡No te lo sueñes! ¡Confringo! ¡Ahí está! Nunca hubieras visto. ¡Qué lamentable! ¡Rebelio! No es mera coincidencia que nos hayamos topado aquí con los seguidores de Randlock. ¡Gracias por ver el video!